Un saludito a King, a Lucipos, Alejo Amigo, Yael, Jay, José, Anthony, Shupau, ZegedakunTV, KillerKing, Quink, Caladrius, David, Eros Vargas, Lobeli, Kiara, Trentunin, Jaime Catalán, Jano, UnPersono, y ya está. Y a todo el mundo que ha estado apoyando durante estos días, un saludito, y nada, comenzamos el vídeo de la semana de bonificaciones del 25 de marzo de 2021 hasta el próximo día 31 de marzo de 2021, ambos inclusive, comenzamos. En Legendary tenemos un 40% de descuento en la Nagasaki Strider, en el Rampant Rocket, en la Sotaro, en el Raptor y en la Dinka Vindicator. Y la Príncipe Electro, en Warstock tenemos en descuento la Manchester SoCode, y un 40% de descuento en la Ultralike. En el Maze Bank tenemos un 35% de descuento en el Club de Moteros, sí, solo la sede del Club de Moteros y sus renovaciones también las tenemos en descuento, 35% de descuento. Los descuentos de Twitch Prime o Prime Gaming son los mismos de la semana pasada, por lo tanto, pues son el submarino con los vehículos, tanto el Sparrow como el mini submarino, pero no el submarino grande, sino el pequeño. Y del submarino grande tenemos gratis el Sonar, como siempre, así que, y luego tenemos una nave de delitas, no sé exactamente cuál es, lo podéis ver en la semana pasada. En el Podium del Casino, la semana pasada tuvimos el Cornet, ¿eh? El Cornet, no, no es el Cornet, es el Comet, pero bueno. Y esta semana tenemos el Osiri, sí, un vehículo que ya ha estado en el Podium del Casino, que no estaba en la lista del Podium del Casino, sino que lo han metido así para trolear y tal. Pero si no sabes cuáles son los próximos coches del Podium del Casino, te dejo aquí una flechita y un link para que puedas ver el vídeo del coche. ¡Ojo que a ese señor le acaba de tocar el coche! ¡Ojo, ojo! Bueno, pues se rumorea y se dice que cuenta la leyenda de que si dejas un comentario de calidad, pero un comentario bien curradito, ¿eh? De calidad. Tienes un porcentaje muy alto de que te toque el coche. A mí no me va a tocar el coche porque es evidente, ¿no? Yo no he comentado aún, no he dejado un comentario de calidad, así que vamos a tirar de la ruleta. ¡1, 3, 3, 3, 4, 4! Por favor, preparen las Fs, preparen las Fs, porque esto se viene una F. Vamos, que me va a tocar otro descuento. Antes me tocaba ropa, ahora me toca les descuento. F en el chat, F en los comentarios, F en todo el mundo. No se olviden de coger la bonificación de visitante porque es muy importante. Y bien, amigos, la carrera Contrarreloj está aquí. La de RC Bandito está aquí. Necesitáis el RC Bandito y si superáis el récord os dan 101.000 dólares en la de RC Bandito y en la de Contrarreloj. Y la carrera Premium la tenemos aquí. Y al doble dinero y doble DRP tenemos las actividades de No te pases de la raya. Una actividad bastante entretenida. A mí me encanta. La única pega que le pongo es que solo pueden jugar cuatro jugadores. Es una partida la cual gana el último en pie y simplemente tenemos que utilizar la Sotaro para hacer unas estelas de luz. Las cuales tenemos que destruir a nuestros rivales con esas estelas de luz. No tenemos que tocar ninguna estela de luz, ni la nuestra tampoco. Y tenemos que encerrarles para poder destruirles. Esta actividad es muy entretenida, como ya digo. Se gana muchísimo dinero y está al doble dinero y doble DRP. Al doble dinero y doble DRP tenemos las misiones estas de contacto de la sede. Que la tenemos aquí en la sede del Club de Moteros. Necesitamos el Club de Moteros para hacer estas misiones. Y luego también tenemos, si nos damos al panel táctil, al presidente del Club de Moteros. Tenemos al doble dinero y doble DRP, los trabajos de club, los desafíos de club. Bueno, además de los desafíos de club y trabajos de club, tenemos los salarios asociados o guardaespaldas. Es decir, que si tú reclutas a la gente, pues su salario será incrementado el doble. Entonces ganará el doble de dinero y doble DRP en salarios y guardaespaldas. Solo puedo daros las gracias a todos los que habéis estado apoyando durante esta semana, durante estos días que he estado subiendo vídeos. La verdad, me ayuda muchísimo que al menos 8 minutos de tu vida los inviertas en dejarme un comentario y en apoyarme. La verdad es que me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias. Y de verdad, lo digo de verdad, por favor, no os suscribáis si solo es por la semana de bonificaciones. No lo hagáis, por favor, no lo hagáis. Hacedlo porque os gusta mi contenido, porque vais a apoyarlo, porque vais a ser activos. Simplemente busco gente activa, gente con la que compartir mis conocimientos en este videojuego y poder jugar con vosotros y ayudaros a ganar dinero. Es lo único que pido. No quiero tener una audiencia solo, única, exclusivamente en la semana de bonificaciones. Porque llegará un día en el que esto me cansará de subir siempre los jueves lo mismo y no me rentará y lo dejaré de subir. Porque no me apetece ya. Es que llega un momento en el que no me apetece ya subirlo. Ya me da pereza. Si lo subo es porque hay gente que está ahí y que me apoya. Pero ya me está cansando la semana de bonificaciones. Realmente, me está cansando y la verdad, me aburre. Me aburre y quiero seguir subiendo mi contenido normal. Entonces, por favor, no te suscribas solo por la semana de bonificaciones. Por favor, no lo hagas. Te lo pido. Dicho esto, amigos, pues nos despedimos. La semana de bonificaciones, pues bueno, está... Un poco... Y nada, como siempre, para vosotros, jugadores. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.